Bomones con chocolate ¿Cómo? ¡Hala! El gran... Más grande que tu granja de caña de azúcar ¿Qué? ¿Ya hiciste el más grande? No, mi caña es buena, sí O sea, mi granja de caña de azúcar Sí está un poquitín grandecita Pero pues ahí le... Hace el trabajo Harumi Estrada, gracias por darle like al directo Mi estimadísima Harumi, ¿cómo te la estás pasando? Espero que bien, espero que tú Sigues de vacaciones Harumi, me vas a regañar Pero bueno, hasta luego te digo ¿Por qué me vas a regañar? En una de esas ya te lo imaginas Bueno, en fin En fin X, somos chavos La vida da muchas vueltas El cheque fresca, el cheque barato Parararam Parararam Fium, 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 fium Tenemos que irnos hasta Tenemos que agarrar todo esto Nos vamos a dormir, agarramos hierro Tenemos que reproducir más que nada O sea, la eficiencia 5 está chida La neta sí Pero... Ocupamos poder 5 Mi estimísimo Daniel Villegas Muchas gracias por compartir Mi buen Daniel Espero que te lo estés pasando súper bien No empieces con tus cosas, lloro Upsi, dupsi, tupsi Upsi, dupsi, tupsi Vemos, vemos, vemos No, no es tan malo como crees O tal vez sí, no sé, depende O sea, a lo mejor no es lo que piensas La intriga te va a contravivir ¿Claro Mr. Crush? Sí ¿Cómo? Ya, ¿qué te digo? Es conocimiento público Es de dominio público Ya no me interesa Ya es de dominio público Decirlo, no decirlo El que tenga la mano sobre el mouse Qué bueno que yo lo estoy controlando por telemetría Mi estimísimo Jackson ¿Qué te digo? Soy espectacular Pro Minecraft Gamer Hacker Oye, no es cierto No lo estás controlando por telemetría ¿Puedes comprobarme que no? No, no puedes Muchas gracias por tu atención Ahora vamos a vender papel Como nunca antes de nuestra vida Hemos vendido papel Hola, ¿qué tal? Vamos, vamos bien Vamos echándole ganas Seferino León y Cristian Giovanni Gracias por darle like directo Milles Lu Gracias por darle like directo También Mi estimísimo Milles Por cierto Ay, te iba a decir Supongo que Bueno Sí, te hubiera invitado Te hubiera invitado a Jarumi Pero bueno Es que mañana Voy a salir evidentemente Así que Voy a ver directo nocturno Pero muy nocturno O depende a qué hora salga No, es telemetría Depende a qué hora salga Sí es telepatía Pero es otra cosa O sea, son cosas diferentes Telepatía y telemetría Este Depende a qué hora salga Depende a qué hora va a ser el directo No sé si no vaya a ver directo En toda la noche Que creo que sí Y probablemente tenga que preparar Un video para mañana Parece un qué Recogiendo algodón Pero recogí caña de azúcar Ok, mi estimísimo Jackson El menos El menos Clasista de mis amigos Yo sé que no es clasista Pero Es Es clasista con R Pero no lo voy a decir Porque si no Este Facebook Se pone bien Sensible Mi pana Facebook Mi compa el Facebook Mi tilín el Facebook Ok, no hice nada Nada más los puse Ni un Ni un Ni un A mí me ignoras No te estoy ignorando Solo que A ver A ver jóvenes Les voy a explicar algo Este Ya tengo dos monitores Este y ese Que hace que Sea más fácil para mí Pues hacer directos Que no tenga que andar Cambiando de lugar Y así Por ahorita me estoy acostumbrando Pero Si no los voy a poder leer Tanto como antes Porque ahora Aquí veo el juego completo Y de hecho Como pueden ver El juego siempre va más fluido Que antes Antes no iba tan fluido el juego Y de este lado Que es este lado de acá Está el monitor Por lo tanto Cuando Están sus comentarios Por lo tanto Cuando quiero ver sus comentarios Tengo que voltear hacia allá Así que si pasan como 10 comentarios Ya no puedo ver el tuyo Así que tú disculparás Perdónenme Lo siento Lo siento jóvenes Pero así es la vida Oye por cierto Si tú ya pasaste de nivel Mejor le Vendemos A otro vato A este Oye Qué carero Pero bueno Ya que fue mi culpa Por pegarte la verdad Perdónenme Lo siento Fui un loco Y me ofusqué Lechugas En pertenencia Lechugas ¿En qué? En pertenencia De las lechugas ¿No dejaron? ¿Cómo? No te entendí George Floyer Gracias por darle like Y directo Y me estoy mismo George Floyer Muchas gracias Por estar aquí Mi hermano Ok Necesitamos que un joven De estos Nos dé O sea Es el que quiera Este maldito Lo odio Con todas mis ganas Pero bueno En fin Necesitamos que uno De estos dos Nos dé Eficiencia No Poder 5 Y de hecho Para que uno No nos moleste Vamos a poner Un compostador aquí Y al otro Le vamos a poner Un atril Suerte Marina Uno no Necesitamos Poder 5 No importa Dónde se va a ir Siempre va a regresar El problema Es que no está Tan cerca Reparación Si está chido Pero no nos interesa Yo solo quiero Poder 5 Ya con poder 5 Quedamos joya Lechuga en cada directo Menos facha ¿Cómo que menos facha? Ah sí, cierto Ahorita ando menos facha Es que ya Ya ando Ya me salí de bañar Aquí tengo mi toalla De que me salí de bañar Y ni modo Si es la vida Jóvenes Ay con el pelo En los ojos Ya no me interesa Ya conocen A la lechuga La verdadera lechuga A don lechuga Al mismísimo Ay, esto no es Poder 5 Mira, con un poder 5 Yo te beso Pero lo que quieras Ay, otra reparación Pero por qué está tan cara Reparación No lo entiendo Muestra el bíceps Bíceps jóvenes Bíceps, puro bíceps Ahí va el tríceps No, no lo puedo mostrar Pero tríceps No se puede poner el crófano Tríceps ¿Qué haciendo lechuga? Estamos consiguiendo Eh, poder, ¿qué? Poder 5 Eso estamos haciendo Bíceps, tríceps Este El cuadríceps Tampoco lo puedo mostrar Porque es de la pierna Pero X Los aductores Son de la pierna Uy, estamos aprendiendo Anatomía De hecho, Harumi es doctor Bueno, no es doctor Pero creo que sabes De esto más que yo Ciertamente Si estás en una habitación Llena de que él ¿Con cuántos? Con ninguno Mi estimulísimo Jackson ¿Y por qué estarías En una habitación llena? Porque me pusiste En una situación ficticia ¿Y por qué no te atarías Con ninguno? Porque jamás Porque jamás Entraron a la boca Excelente Met student Ok, ya Te Contraviví todas tus Respuestas ingeniosas Mi estimadísimo Jackson Ahora Después de que Pensaras de tus Respuestas ingeniosas Necesitamos Poder 5 Necesitamos en busca De poder 5 ¿Cuál es el Eh ¿Cómo estás Mi estimísima Kim? ¿Cómo te lo estás pasando? Pone carita triste Mirando hacia arriba Kimayt, muchas gracias Por darle like al directo Ah, no, 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 no No, 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 no Justes Yo ahorita no quiero barrido 1 Yo quiero que me barre usted Empalamiento 5 Yo quiero hacer eso hoy Empalar a alguien Pero bueno, eso no Es otro tema ¿Por qué lo estoy poniendo aquí? Porque no me gusta Cómo se ve esta cosa Se ve horrible Ven para acá Y ponte a chambear Y me das Poder 5 Por favor Vente para acá Guapo Eso Pelón y guapo No, ya no estás guapo Ahora Perro maldito Ah, ya, ok Ya entendí cómo funciona esto Ven, ven, ven ¿A dónde vas, perrín? Mira, ahorita estás feo Uf, guapo Como siempre No, aquí Poder 5 Por favor Dios santo ¿Por qué no me dices No dices solo carita tierna? ¿Es una carita tierna? No sé ¿Qué maite es? ¿Qué? Yo no sé Yo no estoy para estos trots Yo no sé Qué haga cada cosa Y qué escada de emoji Yo no uso emojis Ven para acá mi perrín Ah, dame poder 5 Sí, de hecho Directo Nocturno Se trata de obtener poder 5 Oye, ¿vas a ir al end Para vencer al dragón? No, no voy a vencer al dragón Voy a obtener poder 5 Así que Si me disculpas Poder 5 Muchas gracias Saqueo 3 ¿Qué tienes? Saqueo 3, ¿no? Sí, olvido tu saqueo 3 Saqueo 3 ¿Qué tienes?